Hola amigos, muy buen día, pues vamos a hacer el video de cómo limpiar la mica de estas motos citalica aquí el Diego nos hizo el favor de traer su moto para gastar nuestro material, digo para limpiar su moto vas a aplicarlo como en círculos, en esta ocasión, es un pullish ahí de la NASA que te venden ahí en Martínez muy bueno, este es la fibra, el trapo de microfibra de microalgoncillo para trapar todas las moléculas que tengan ya el sarro atascado ya por tiempo, la lluvia ácida y el polvo pues nos generan esta capita, usaríamos lijas, otros químicos, pero yo les recomiendo, esta es a veces rápido y en un abrir y cerrar de ojos se le va a quitar lo mugroso, hay que hacer un poquito de presión pero no mucho, recordemos que estas son piezas plásticas, si le metes pulidora, va a lo único que va a hacer, va a hacer calentar la mica, ha pasado que a veces los chalanes, los talleres han tratado de pulir faros y se les va la mano con la pulidora y se flamea, se funde la mica con el, con la estática de la, de la fricción, entonces ahorita nomas digo les hace un entrapado y aquí ya se puede ver que ya está transparente, obviamente el faro ya tiene cierto daño, pero no se ve tan amarillo, igual vamos a desmontar esta pieza porque lo más recomendable es que la quitemos para limpiarlo por dentro y por fuera ya que esas, pues el daño es adentro y afuera, en ese mayormente es externo, ¿a que huele Diego? Sí, huele a plástico Bueno aquí Diego ya olió la, la, para limpiar el sebo de ballena, es cierto Diego, es pulimento, lo pueden comprar en cualquier fratería o martines de la zona, es un pulimento muy económico, entre comillas porque es caro, pero te va a rendir bastantes, digamos bastantes faros, si tuvieras que hacer un conteo, te va a rendir entre, dependiendo el faro, entre 8 y 14 faros, ya sea de carro o de moto, podría variar según el tamaño y las condiciones y las pasadas que le des, ahorita ya por ejemplo esta es la primera pasada que se le va a dar y ya se ve casi transparente, ya pues lo daño, lo dañado pues ya no se le puede quitar ya por el tiempo, pues es un daño que se va acumulando y no podemos hacer ya nada, vamos a ver si le patrocinamos ahí lo que sobre de nuestra instalación del vehículo, algún grap, va a salir un grap plateado por ahí, vamos a hacerle sus detalles en negro, para que el Diego le meta mano a la moto, vamos a ver si la cuida a ver si es cierto, entonces hace falta tu licencia Diego, no te van a estar parando ya, chingados, policía, y así lleva quedando, nada más es una sola pasada, mientras quieren insistir con las pasadas, pues ya hasta donde se pueda, pues no es mágico, pero si está respondiendo bien el material, para los que tenían la duda de cómo limpiar faros, esta es una pasada que venden Martínez, pulimento Norton, así lo llaman, es como si fuera la crema de tu mamá, la que se echa a veces, para limpiar imperfecciones, pues es esa, son los que tiene un olor medio extraño a talco, o a crema, no sé, no sé cómo le quieran llamar, ya con eso ya le pasan unas 3 o 4 con un trapito y ya queda totalmente transparente, ahí le dejo el kit, para todos los que necesitan mis faros de su moto, este es el puliche que conseguimos, igual sirve para carros, hace poco igual limpiamos el de la camioneta, y pues ahí estaba dañado esta, pero si alcanzó a limpiarse, pero no está muy profundo igual, si no está muy profundo y no está descarapelado, es fácil ponerlo, si no, pues ya animense, cualquier duda que tengan, les salve conmigo Alejandro, suscríbanse, denle un pulgada arriba, y compartan para hacer más videos como este, si les gustan.